Ecuador no clasificó al mundial, pero igual hay que ir, hay que tratar de ver si podemos ir de representantes, aunque sea como periodistas, así que vamos a cepillar aquí a la FEF, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para ver si nos dan, por eso hemos traído chocolatitos, trajimos este cepillo ahí, para cepillarles, cepilla bien, cepillamos con este, la cosa es ir y ver si podemos irnos a Sudáfrica 2010, ese es el objetivo, vamos a Sudáfrica, que es este, este es igualito a Sudáfrica, primera vez que venimos a la FEF, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Algo está conversando Rodrigo, ¿entendrás? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que el ingeniero de la torre, este, está en una reunión importantísima y que nos podrá recibir tipo 7, pues pongámonos cómodos, dice, espete a aflojarla. 6 y 20, brother. Árbitros del Ecuador, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? ¿Su mamacita, todo bien? ¿Qué tal? ¿Sobrevivió otro fin de semana? Vamos, güey. Aguante, coge, coge, sílvate, sílvate, para que pasen el amargo ahí de todo. ¿Cómo está, don Alfredo? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? ¿Qué estás tomando? ¿Qué? Ah, de una, de una. Pulse la vida, vea. Pero el equipo más difícil de pintar, ¿cuál es? No, no, no hay equipo difícil. Los partidos pueden ser fácil o difícil dependiendo del trabajo que uno haga. O sea, este es el único salón donde puede decir, ¿qué pito toca si uno dice, este? Yo no. Es el. Aquí está, bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Suerte, señoras y árbitros. Disculparán nomás si alguna vez les he insultado, pero es en el calor del asunto nomás, ustedes entenderán. Esa, ahí está. Esa acabará. Sí, el chocolatito, vean, eso. Ahí está. Ok, muchas gracias. Oye, ¿cuál es el peor insulto que le han hecho ustedes? Que soy muy guapo. Suerte, ¿no? Cuídense, estarán bonitos, no se tragarán nada. Verán que sí existe el offside. Salud. Escucha, la crema y nata, brother. Buenas. ¿Cómo y todo? ¿Todo bien? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? ¿Un chocolatito, vean? Gracias, muchas gracias. Una preguntita. Acá sí coge otro. ¿A quién le va a lanzar la pelotita, vean? ¿A quién le va a lanzar? Sí, 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 relajamiento. Sí, pero le aplasta al equipo, que es el demás, vean. No, 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 relajamiento. Es como tener moquetas de equipo, no sale, vean. De ti depende de alguna medida. Venimos a pedir que nos manden a Sudáfrica, auspiciados por la fe. ¿Para qué canal trabajan ustedes? Nosotros trabajamos, somos burócratas más para Gama TV. Ah, Gama TV. Sí, yo creo que deberían mandarlos. Yo creo que ustedes son calificados 100% para cubrir. Yo creo que me sumo a la campaña. ¿Y eso que Gama va a pasar a 64? ¿Puedes contratar una campaña para que se los lleven? ¿Deberían ir? Es potentado y es empresario. Oye, pero es que tenemos a nosotros cepillar a quien tiene estas decisiones. ¿A quién tenemos que cepillar? Yo conmigo y ya está. Ya ustedes dicen que es el más novioso, es de este. Para limpiar la madriguera. Muchas gracias. Estamos tratando de identificar a alguien que tenga algún tipo de injerencia en este calor sofocante, quien se eleva de ley del medio dirigente. Algo queremos sacar ya que estamos aquí en la fe. Qué sé yo, entrar a la selección, ir a Sudáfrica, algo. Bueno, creo que se está sacando el número de tener porque se está conqueteando la ley. De ley. No esperemos que termine la entrevista. ¿Qué dice, Gama? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tú, aparentemente, eres muy importante porque full entrevista, brother. ¿Cuál es tu cargo? Soy presidente de Lazo Guayas. Ah, no, pues. ¿Eso quiere decir que representas a Lazo Guayas? Representa a todos los clubes del Guayas, así como el AFMA, que seguramente sí conocen en Quito. Y el HDP, la asociación de árbitros. No, pobres árbitros. Mira lo que le pasó a sus árbitros en Cañar, la verdad es que me sensibilizo con ellos también. Sí, nosotros también. ¿No ves como hincha si has de haber querido? Sí, pero ya llegar a querer, más allá de seguramente conocer y meterme con su mamá. Claro, máximo. No creo que iba a llegar a una agresión. Tenga algún moco máximo desde los lejos. Máximo. ¿Hincha de cuál es el club? Yo soy hincha de Barcelona. ¿Y ahora ya le quieres un poquito a mi lección? Quiero a todos los clubes del Guayas. ¡Ay, ay, ay! Trato a todos por igual, con justicia. Bueno, buena madre es buena madre, pero el preferido le da más menesto. No, a todos por igual. ¿Tú tienes algo que ver con las decisiones que se toman en la FEP? ¿Cómo para que influyas que nosotros podamos entrar en la selección que nunca nos deja de entrar? ¿O ir a Sudáfrica? Ir a Sudáfrica realmente es lo que queremos. ¿Pero no se ven en condiciones aptas a primera vista? O sea, no para jugar, para ir a representar al Ecuador. No más, igual que jugar no vamos a jugar ni con selección ni con el Méndez. Yo creo que hacen un buen papel tras pantalla. Por eso ya vamos con la pantalla, le llevamos a estos manos también, pero vamos a Sudáfrica. La idea es que ustedes paguen. Prometo incluir una apelación en el próximo comité ejecutivo para que lo lleguen. O sea, vinimos a cepillar, espérate. Entonces, ¿tú sí puedes? La capa. No, no, no. No, 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 pero tú sí te peinas con estos dos. Ese cortecito Wismet, ¿no? ¿Qué se dice? No, 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 no. Mi respeto a Wismet. Él lo usa para las cejas. Muchas gracias. Entonces, le hago una palabrita ahí. Gracias.